la exploración minera es parte de nuestro proceso de la industria de investigación y desarrollo allí no estamos viendo a explotar a extraer ni a ganar dinero sino que estamos gastando cientos de millones de dólares en algún momento hemos gastado hasta más de mil millones de dólares en algún año para explorar simplemente para conocer nuestro territorio para definir la existencia de recursos minerales económicos rentables y poder tener nuevos nuevas operaciones mineras cuando los desarrollamos como consecuencia de ello los próximos tres años prácticamente no tenemos un desarrollo relevante dentro del sector minero que haga un cambio como el caso de que ya vemos y tenemos además una serie de proyectos parados que no pueden entrar en operación y no podemos explorar y descubrir nuevos yacimientos